Hola amigos y amigas, hoy vamos a hablar de nuestros cromosomas y descubrir que tienen todo que ver con el mundo de Oz. Para decodificar voy a utilizar dos sistemas de numerología, el English Ordinal que atribuye números del 1 al 26 a cada letra del alfabeto, la A siendo 1 y la Z el 26, y el Caldien que atribuye números del 1 al 8 siguiendo la fonética. A veces utilizo las cartas del tarot y las cartas medicinas para ilustrar. Cromosoma es 47 en Caldien, igual que el tetragramatón. Esta palabra se puede dividir en tres sílabas, chrome que significa color, Oz que corresponde al elemento osmio y significa olor, y Ohm que es la unidad de medida de resistencia eléctrica. Color es 84 en English Ordinal y corresponde al elemento polonio. Polonio es derivado de la palabra Poland, el país de Polonia, y es 28 en Caldien, igual que Lucifer. Color también es 28 en Caldien, y se refiere a Lucifer. Poland es 62 en English Ordinal, igual que la palabra chrome, y corresponde al elemento samario. Y es derivado de la palabra samarskite, que es 26 en Caldien, igual que chrome, y Dios en English Ordinal. 62 es el número espejo de 26, y ambos nos llevan a Dios. Samario es 95 en English Ordinal y corresponde al elemento americio. AM es igual que Satanás, es un 14. AM es la mitad de I AM, yo soy. Dios se llama yo soy el que soy. Samario es 22 en Caldien y corresponde al elemento titanio, que tiene una masa atómica de 47 igual que el tetragramatón. Aquí vamos a hablar del elemento titanio. es 29 en English Ordinal, igual que Yaldabaoth. Titanium es 107 en English Ordinal, y el 107 es el número premio 28, y 28 es Lucifer. Titanio es 26 en Caldien, igual que Dios. Titan es 15, en Caldien y corresponde al elemento fósforo, cuyo nombre es derivado de la palabra fósforos en griego, que significa el que trae la luz, y se refiere a Lucifer. 15 también es la carta del diablo en el tarot. Los colores están en el arco iris. Arco iris se dice rainbow en inglés. Es interesante ver que rainbow es 24 en Caldien y corresponde al elemento cromio, que significa color. Rainbow es 82 en English Ordinal y corresponde al elemento plomo. Plomo es el metal de Saturno. Plomo, lead en inglés, es 22 en English Ordinal y corresponde al elemento titanio, cuya masa atómica es 47 igual que el tetragramatón. Plomo es 13 en Caldien y está vinculado con la carta de la muerte en el tarot. Se dice que Saturno devoraba a sus hijos. 13 también corresponde al elemento aluminio, que tiene una masa atómica de 26. Dios es 26 en English Ordinal y corresponde a la masa atómica de yodo, el yod. Sal amarga es 29 en Caldien, igual que Yaldabaus. El país del mago de Oz es algún lugar más allá del arco iris. Oz corresponde al elemento osmium. Oz es 14 en Caldien, igual que Satanás. Osmium es 25 en Caldien y corresponde a la carta medicina del zorro. Zorro se dice fox y fox es 666. Oz es 10 igual que el yod. Vivimos en Oz es 140 en English Ordinal. Es un 14 y 14 Satanás en Caldien. Tenemos 46 en Caldien y corresponde a la carta medicina del mapache, raccoon en inglés. Raccoon es 69 en English Ordinal y este número representa la dualidad, el signo astrológico de cáncer, el chakra corazón y el yin y el yang. El chakra del corazón es verde. ¿Tendrá algo que ver con la ciudad de Esmeralda? Raccoon es 28 en Caldien, igual que Lucifer. La ciudad de Esmeralda es la capital de Oz. Tenemos 115 en English Ordinal. Este número se encuentra en una de las masas atómicas del elemento chin, estaño. Sn es 33, lo cual corresponde al elemento arsénico. Chin es 10. El yod es la décima letra del alfabeto hebreo. La ciudad de Esmeralda es 33 en Caldien, lo cual corresponde al elemento arsénico que tiene una masa atómica de 74. Lucifer es 74 en English Ordinal. Arsénico es 69 y 69 es la dualidad, el yin yang, el signo zodiacal del cáncer y el chakra corazón, porque cáncer es el cuarto signo. ¿Será que Oz representa al corazón? As es 4, chakra corazón, y también 13 en Caldien. 13 es la carta de la muerte en el tarot. Esmeralda es 58 en Caldien y corresponde al elemento serio. Sirium es 69 en English Ordinal, que nos lleva otra vez a la dualidad. Y 21 en Caldien es el número de Saturno. Emerald es 24 en Caldien, igual que Rainbow, arco iris. El elemento 24, cromo, tiene el símbolo de un cráneo alado, representando la muerte. Arsénico es 69 en English Ordinal y 20 en Caldien. 20 se dice 20 y es 107 en English Ordinal, y 107 es el número premio 28. 28 es Lucifer. 20 es 25 en Caldien y corresponde a la carta medicina del zorro, Fox, y Fox es un código para el 666. El país de Oz, The Land of Oz, es 126 en English Ordinal y corresponde a la masa atómica del yodo, el iodo, el iod. Tenemos 56 en Caldien, que corresponde al elemento barium. La masa atómica de barium es 137 y corresponde a la constante de estructura fina. BA es 3 y también 21 y corresponde a Saturno. 137 es la constante de estructura fina. Fine Structure Constant es 86 en Caldien. En los dígitos de pi, el 86 se encuentra en la posición 74. 74 es Lucifer en English Ordinal y una vez más nos lleva al elemento arsénico por la masa atómica. FSC, las iniciales de la constante de estructura fina, es 28 en English Ordinal y 28 es Lucifer en Caldien. FSC es 14 en Caldien igual que Satanás. 74 aparece en el lugar 56 en los dígitos de pi. 56 es el elemento barium que tiene una masa atómica de 137. Luz, light, es 56 y Lucifer es el portador de la luz. El país de Oz fue encantado por la reina Lerlein. ¿Quién es esta reina? Bien, tenemos 153 en English Ordinal. Este número corresponde a una de las masas atómicas del elemento gadolinio, el elemento número 64 de la tabla periódica. Y es muy interesante, ya que tenemos 64 codones en nuestro ADN y hay 64 cuadros en la tabla de ajedrez que representa la dualidad. GD es 11 en English Ordinal y 74 si vemos a las letras de manera individual. 74 es Lucifer en English Ordinal. GD es God que es Dios. Queen Lurlein es 47 en Caldien y corresponde al tetragramatón. Si separamos en sílabas el nombre Lurlein obtenemos Lur y Lain. Lur significa señuelo. Somos peces que mordieron al anzuelo. Definitivamente esta reina representa a Lucifer, quien nos tentó para entrar en esta matrix. Fuimos engañados. En la diapositiva anterior teníamos GD igual a 11 en English Ordinal. 11 es la carta medicina del alce que se dice mus en inglés. Mus es 26 en Caldien igual que God que es Dios. 11 corresponde al elemento sodio cuya masa atómica es 22 y corresponde al elemento titanio que está vinculado con la carta del diablo y a Lucifer a través del elemento fósforo. NA es 15 y nos confirma el vínculo con el elemento fósforo. Fósforo en griego significa el que trae la luz, o sea es Lucifer. La carta número 15 en el tarot es la carta del diablo. NA es 6 en Caldien y también 51 si vemos a las letras de manera individual. 51 corresponde al elemento antimonio, el ojo que todo lo ve. Antimonio es 28 igual que Lucifer. Sodio es derivado de la palabra soda que es 39 en English Ordinal y corresponde al elemento ytrio 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 ytrio. Ytrium es 126 en English Ordinal y 126 es la masa atómica del elemento yodo, el yod. Ytrium es 22 en Caldien y corresponde al elemento titanio cuya masa atómica es 47, el número del tetragamatón. Titanio que representa a Titán, la luna de Saturno, también nos lleva al elemento fósforo, Lucifer, al diablo, a Dios y a Yaldabaos. Soda es 15 en Caldien, igual que la carta del diablo, y corresponde al elemento fósforo, Lucifer, el que trae la luz. En esta diapositiva voy a decodificar al hombre ojalata que se llama Tinwood Man en inglés y a Dorothy Gale. Tinwood Man es 128 en English Ordinal. 128 es un 11 y corresponde a la carta del alce, Mus es 26 y lleva a Dios. 11 también corresponde al elemento sodio que nos lleva al diablo, a Lucifer, al iod y a Titán. Tenemos 44 en Caldien que corresponde al elemento ruteño cuya masa atómica es 101 y el 101 es el número premio 26. 26 es el número de Dios en Caldien. Ru también nos da el número 26 y confirma que se trata de Dios. Tin es el elemento número 50 y su abreviación es Sn. Sn es 33 y 33 es el elemento arsénico, cuya masa atómica es 74. Lucifer es 74 en English Ordinal. Tin es 43 y tiene que ver con el elemento tecnicio, que significa artificial. Tin es 10 en Caldien y 10 es la letra yod. 118, la masa atómica del elemento tin, estaño, es igual que 28, ya que 1 más 1 es igual a 2. 28 es Lucifer. Dorothy Gale es 130 en English Ordinal, lo cual es un 13. La carta número 13 en el tarot es la carta de la muerte. En Caldien tenemos el 42 que corresponde al elemento molibdeno, que significa plomo, led en inglés. Led es 22 en English Ordinal y corresponde al elemento titanio. Y 13 en Caldien tiene que ver con la carta de la muerte y con el elemento aluminio. La masa atómica del aluminio es 26, el número de Dios en English Ordinal. La palabra aluminio es derivada de la palabra alumin, que significa sal amarga, bit of salt en inglés. Bit of salt es 126, que es la masa atómica del yodo, el yod. En Caldien tenemos 29, que es el número de Yaldabaos. Scarecrow, el espantapájaros, es 105 en English Ordinal. Es el número triangular 14 y 14 es Satanás. 32 en Caldien corresponde al elemento germanio, que tiene una masa atómica de 72.630. 72 se refiere a los 72 nombres de Dios. Germanio es derivado de la palabra Germania, que significa Alemania, y es un 22 y corresponde al elemento titanio. Y ya sabemos que este elemento nos lleva a titanio, al tetragramatón, a Lucifer, al diablo, a Yaldabaos y al yod. Cowardly lion es 151 y corresponde al elemento europio. EU es 26 en English Ordinal, igual que la palabra God, Dios en inglés. 11 en Caldien también se refiere a Dios, ya que la carta del alce, mus, nos da 26. 11 también es el elemento sodio, que nos lleva a Titán, al tetragramatón, a Lucifer, al diablo y al diablo. 43 en Caldien nos enseña que es artificial y tiene que ver con Lucifer. La película del mago de Oz fue estrenada en el cine el 25 de agosto de 1939 y esta fecha nos da el resultado de 118 en English Ordinal. La otra fecha corresponde a la primera difusión en la televisión y también nos da 118 en English Ordinal. Esto no puede ser casualidad. 118 es igual a 28, que es Lucifer. 118 es la masa atómica del elemento estaño, chin en inglés. Chin es 43 en English Ordinal y la carta medicina 43 es la araña. Araña se dice spider y spider es 71 en English Ordinal y 71 es el elemento lutecio. Lu es Lucifer, spider es 23 en Caldien y corresponde al elemento vanadium y vanadium es 28 en Caldien, el número de Lucifer. Chin es 10 y 10 es el yod. La película del mago de Oz fue distribuida por la empresa Metro-Goldwyn-Mayer, MGM. Metro-Goldwyn-Mayer es 233 en English Ordinal. Este número también corresponde a la dirección de la empresa y esto tampoco es una casualidad. Fue fundada hace 96 años y 96 es el símbolo de la dualidad del yin-yang. 233 es el número 13 en la secuencia de Fibonacci. 13 es la carta de la muerte en el tarot y corresponde al elemento aluminio, que significa sal amarga, bit of salt en inglés, que es 126 en English Ordinal y corresponde a la masa atómica del elemento yodo, que es el yod. Y 29 en Caldien corresponde a Yaldabaus. 233 también es el número premio 51, que corresponde al elemento antimonio, el ojo que todo lo ve. Y antimonio es 28 en Caldien, igual que Lucifer. 64 en Caldien, en el nombre, corresponde al elemento gadolinio, que tiene que ver con Dios y Lucifer. 76 en Caldien, en la dirección, corresponde al elemento osmium y esta empresa distribuyó el mago de Oz, Osmio-Oz. MGM es 33 en English Ordinal y corresponde al elemento arsénico, que tiene una masa atómica de 74 y Lucifer es 74 en English Ordinal. 11 en Caldien corresponde al elemento sodio y lleva a Titán, al diablo, al yod, a Dios, a Lucifer y al ojo que todo lo ve. El lema es Arcgracia Artis y es un 29 en Caldien y nos indica que Yaldabaus está detrás de todo eso. Ahora vamos a ver qué es la ley de Om. Georg Simon Om, el hombre que dio su nombre a esta ley, es 158 en English Ordinal. Y 158, 158, es 55 en Caldien. 5 más 5 es igual a 10. Y 10 es el yod, la décima letra del alfabeto hebreo. 56 en Caldien corresponde al elemento barrio. Su masa atómica es 137 y el 137 corresponde a la constante de estructura fina que mantiene el universo. ¿Significa esto que la ley de Om es la constante de estructura fina? Georg Om es 88 en English Ordinal y el 88 tiene que ver con el viaje por el tiempo, ya que en la película de Volver al Futuro, el DeLorean necesita alcanzar la velocidad de 88 millas por hora. 88 es el elemento radio. Ra, como el Dios Ra, es 3 en Caldien, pero también 21, el número de Saturno en Caldien. Georg Om es 36 en Caldien y 3 veces 6 son 666. Además, 36 corresponde al elemento kriptón y kriptón es 29, igual que Yaldabaus. 56 está vinculado con el 74 en los dígitos de pi y 74 es Lucifer en English Ordinal. Om es 36 en English Ordinal y corresponde al elemento kriptón. Y hemos visto que kriptón en numerología caldea es 29, igual que Yaldabaus. Om es 16 en Caldien y corresponde al elemento azufre, que es derivado de la palabra sulfurium, que nos da un 39 en Caldien, y corresponde al elemento ytrio. Ytrium es 126 y corresponde a la masa atómica del yodo, el yod. Y 22 corresponde a chitanio, chitan. Land of Om, la tierra de Om, es 88 en English Ordinal y corresponde al elemento ytrio por su masa atómica y al elemento radio. Aquí nuevamente vemos este número 88 que hace alusión al viaje por el tiempo y estamos en una dimensión de tiempo-espacio. 44 es el elemento rutenio con una masa atómica de 101, que es el número premio 26, y 26 es Dios. Concluiré con estas preguntas. ¿Podría ser que Om es el alma en el 666, que es la materia, o sea, el alma en un cuerpo compuesto de cromosomas? Estaremos encerrados en nuestras células, cel, célula, es 14 en inglés, igual que Satanás. Pero no cabe duda que es Yaldabaus que está detrás de todo esto.